¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar con Pablo? Que nada, pienso que eso te atieta mucho y no quiero Pero si estás viviendo con un hombre, estás igual atada a él, ¿no? No, porque llega un punto en que si te quieres separar, te separas y ya está Pero bueno, estando a casa igual te puedes separar, ¿no? Pero que no, hombre, que no, que el matrimonio que es, es un cura, una bendición, unos papeles y a tomar por culo, y ya va, que no Joder, qué jugotazo me ha dado, macho ¿Habéis visto qué mano más larga tienes? Joder ¿Qué, nos fuimos un porrito? Vale, vamos Tú míralos, si es que míralos, es que van como locos, ¿eh? Claro, y luego pasa lo que pasa, que no se los puede dejar solos Normal, van como locos, están locos por llegar a casa Que la mujer los abra la puertecita, los dé un besito Los pregunte, ¿qué pasa Juan? ¿qué tal el trabajo? El tío está jugando bien, bien, un poquito cansado Luego le enciende la tele Llegan los niños y ya están liados, armados Se lia a bocetas con el niño Que si te voy a dar un guantazo yo, vamos, yo los mataba Yo te juro que los mataba Yo me voy a armar A ver que se viene a armar Yo también me voy, ¿eh? Yo no, yo no puedo Mira este, mira el cago No, que no puedo, coño, me tengo que arreglar las cosas Eso lo pierde, chaval Esperadme allí No, 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 no